Estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, tus besos me estremezco cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, tu recuerdo, tu locura, mi delirio me estremezco cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol, cuando caliente el sol, sol, sol. Cuando caliente el sol.